A las puertas del famoso parque de diversiones Disneyland ha llegado el camarón y el atún mexicano exportado directamente desde Sinaloa a través de una empresa comercializadora que ha logrado concretar negocios con una cadena internacional de comida mexicana en los Estados Unidos. El empresario sinaloense Ronald Osuna, entrevistado vía telefónica, aseguró que con esto se apoya a cientos de familias que dependen de la actividad pesquera en este lado de la frontera, específicamente de maquiladoras de Mazatlán. En Sinaloa estamos muy contentos, siempre haciendo hincapié en la importancia y la responsabilidad que tenemos que es cuidar la calidad, que estamos representando a cientos de maquiladoras, entre hombres y mujeres, cargadores, todos los que están involucrados en el proceso, está contenta la gente aquí del mercado estadounidense con el producto. Con esto se abre una puerta más para el camarón y atún sinaloense en los Estados Unidos, en este caso en Los Ángeles, California. Encantados, representando siempre a Sinaloa, a México y sobre todo a Mazatlán. Muy contentos porque ya abrieron otra sucursal en esta cadena de restaurantes. El 80% de los productos son originarios de Mazatlán, de Sinaloa. Cabe aclarar que el camarón exportado es de altamar y que se envió al país extranjero previo al embargo interpuesto por los Estados Unidos, mismo que se estima será levantado para el próximo mes de diciembre. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.